Durante 10 años, la familia de un joven de 16 años muerto en una clínica de Barranquilla reclamó por lo que ellos consideraban un error médico. Sin embargo, algunos documentos clínicos parecían salvar la responsabilidad del médico anestesiólogo. Un examen forense determinó que los papeles que justificaban al médico habían sido adulterados. La justicia le dio la razón a los atribulados padres que hoy quieren decir qué tal esto. Henry Camargo Bernal, un joven de 16 años, sufrió una fractura el 21 de abril de 1999 cuando jugaba con sus compañeritos del colegio Bifi de la Salle en Barranquilla. La tragedia comenzó el 26 de abril, que fue para el día que lo programaron la cirugía. El menor fue llevado a la clínica general del norte. Cuando él iba a entrar a la cirugía, él estaba muy callado, entonces yo le pregunté que si estaba nervioso. Me dijo que no. Entonces yo le di un beso y le dije que pensara en mí. Cuando terminó la cirugía, el doctor Armando Bustos le dijo a la familia que se había presentado una complicación cardíaca. El médico visiblemente nervioso le dijo a mi esposo y a mí que habláramos con el anestesiólogo, que él era el que tenía que darnos cuenta de eso. Henry sufrió tres paros cardíacos. Inmediatamente fue llevado a cuidados intensivos, donde duró 39 días. Posteriormente lo trasladaron a otra sala, a la de cuidados especiales. Estaban muertos en vida porque, según ellos dijeron, estaba en coma vigilo. Tras una agonía de cuatro meses, Henry Camargo fallece el 28 de agosto de ese año. Sus padres acusaron al anestesiólogo Salvador Ximento Guet por la muerte del joven. Según ellos, no actuó oportunamente cuando Henry sufrió un descenso súbito de presión que le provocó un paro cardiorrespiratorio. La reanimación fue tardía y que como a consecuencia de que hubo una reanimación tardía, el daño cerebral fue irreversible y que trajo posteriormente la muerte del menor. Sin embargo, los directivos de la clínica sostienen que el doctor Salvador Ximento actuó correctamente y que siempre estuvo atento a los signos vitales del menor. El doctor Salvador Ximento sí estaba en la sala y por lo tanto no son procedentes las imputaciones que se le hacen de que él estaba fuera de la sala y que por eso no pudo reaccionar a tiempo. Aseguran que el registro de anestesia mostró el monitoreo de oxígeno del paciente en forma constante. Sin embargo, la familia del menor dudó de las explicaciones de la dirección de la clínica y decidió demandar. Hubo alteración de documentos, tocó hacerlo con pruebas científicas. El 14 de septiembre de 2003, los abogados enviaron el registro de anestesia al Departamento de Anestesiología de la Universidad Javeriana. Este fue el concepto. Este sí se determinó que era un 8. En el récord de anestesia se observan tachaduras en el registro de saturación de oxígeno de pulso, sin poder determinar cuál era el valor real. Según el dictamen, las cifras de saturación de oxígeno fueron repisadas. En el reporte original, muestra cómo la tensión arterial y frecuencia cardíaca bajaron progresivamente. Pasaron de 100 a 80, indicando que ya había un problema. Los abogados aseguraron que la prueba grafológica reveló cómo el médico alteró las cifras de oxígeno. Sobre el número 8, escribió un 9. Y sobre el 2, un 4, para demostrar que los signos vitales del paciente estaban siendo controlados. Y que simplemente su muerte obedeció a otras causas, menos a la falta de atención. El anestesiólogo no cumplió con su deber de manejar un buen tratamiento y tener el deber de cuidado en el momento de la operación. Para la clínica, la prueba no era válida. El perito de grafología nunca precisó que los números estaban alterados. Y por el contrario, siempre dijo, parece ser, pudiere ser. Sin embargo, en el 2004, la fiscalía dictó resolución de acusación contra el médico Salvador Chimento Gued. Y cuatro años después, el 12 de noviembre del año pasado, el juzgado primero penal del circuito de Barranquilla encontró méritos para juzgar al médico Salvador Chimento Gued. Ha sido hallado responsable por el delito de homicidio culposo en concurso con el delito de falsedad en documento privado. Chimento fue condenado a 30 meses de prisión y fue inhabilitado por seis meses para ejercer su profesión. Llevo casi 10 años luchando con esto para que le quiten la licencia seis meses después de que dejó a mi hijo descerebrado, en carne viva, convulsionando, que después hubo que amputarle las piernas solo por una fractura pequeña en su codo. La clínica también fue condenada a pagar 200 salarios mínimos como tercero civil responsable. La vida de mi hijo no tiene precio. Sus padres esperan que la historia de Henry no se repita. Deja de ser un homicidio, aunque digan que fue culposo. Un error médico fatal al que se sumó un delito para encubrirlo.